de nuestra región. Les agradezco enormemente que hayan venido con los problemas e inconvenientes que nos contó ahora nuestra hermosa Ailín. De todos modos, en este momento estamos esperando a algunos compañeros que se encuentran en pleno transporte hacia acá. Sin embargo, tenemos una noche también de cine y quisimos darle paso a nuestra programación. Por eso, nosotros como consejeros de Cultura siempre hemos tenido la misión primaria de hacer visibilizar el Consejo. Hemos tenido grandes problemas no solo aquí en el municipio, sino en casi todos los municipios del país, donde se maneja poco el poder que debería tener la comunidad cultural en la región. Nosotros afortunadamente contamos con un excelente secretario de Cultura, espero que le compartas estas felicitaciones con el señor alcalde, porque de verdad ha sido un cambio enorme lo que hemos tenido en cuanto a la representación cultural del municipio desde gobiernos anteriores. Desgraciadamente, mis compañeros no pudieron venir, yo hablo de representación de todos ellos. Le damos un agradecimiento enorme a la Asociación Juan C. Pacheco, que lleva más de 20 años trabajando por el patrimonio de la ciudad. Recordemos también a la Academia de Historia, al Defile de los Genitores, totalmente a los grupos, perdón, de artistas que hay en la región, como Brisas de Torcoroma, Sueños Abiertos, que nos han acompañado también a través de estos ocho proyectos, entre los cuales tenemos cuatro largometrajes, que, como decía nuestro amigo, el señor delegado del META, Armando, somos de los pocos municipios que tienen largometrajes. Esto es para orgullecerse. Le extiendo también las felicitaciones a Andrea y a los demás actores que nos han acompañado, a los productores, a Juan Pablo, que nos han acompañado en este proceso. Es un proceso que se ha hecho con las uñas. Ustedes saben que el cine regional es bastante complejo de conseguir recursos. Acá en Colombia trabajamos con los recursos del Estado. No apoya la entidad privada este arte tan complejo y tan multidisciplinario. Entonces, yo creo que estos eventos son importantes que se abran, que se abran estos espacios, sobre todo a nivel regional. Yo creo que ese es el mensaje para todos los que estamos acá, de intentar expandir este conocimiento, de difundir esta información, sobre todo que nuestros proyectos siempre son culturales y tienen como objetivo resaltar las raíces folclóricas de nuestro departamento. Muchas gracias, Ailir, y espero que pasemos una semana agradable al ritmo de este hermoso arte. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos